Llega Frank Reyes Llega Héctor Acosel Doritos Y tengo dos sorpresas que no estaban en el evento de hoy Con nosotros esta noche, el chaval de la bachata Y la segunda sorpresa, la tengo aquí Los músicos están en tarima Y también la salsa la pone Chillos de Arte Vamos a dar inicio a esta noche mágica Celebrando la semana y el mes del amor y la amistad Como ustedes, la primera agrupación Directamente desde Santo Domingo Como ustedes, el varón de la bachata ¡Gracias! 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 Que lo vamos a hacer, ¿ok? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?